¡Ey! ¡Ya estamos otra vez por aquí! Y vamos a ver hoy, vamos a jugar en arena. A probar esto. Torneo finalizado. ¿Cómo que torneo finalizado? Si creo que no he entrado nunca aquí. Bueno, si me dan recompensa no voy a negarla. Vamos a ver cómo funciona esto. Temporada punzante de zarzamora. Vale, torneo actual. Vale, torneos. Hay dos. El otro creo que no puedo entrar. Vale. Bueno, pues jugamos con este. Partida gratis. Vale. A ver qué cojo. Voy a coger la repetidora. El virasol lo voy a poner primero. Repetidora. Vamos a ver qué puedo poner. Pomelo. No sé qué voy a poner más. Tampoco sé cómo funciona muy bien esto. Así que supongo que iré cambiando si no funciona. Yerba lupa y el rábano. Yo creo que voy a probar con estos ahora. Y ver cómo funciona esto porque la verdad es que no he jugado nunca. He jugado... No me he enterado. Estos son muy caros. Solo me ha dejado poner cuatro. Vale. Vale. Voy perdiendo. Venga, voy remontando, voy remontando, aunque aún vamos perdiendo Bueno, no sé aún cómo funciona, muy bien Me da puntos por cada zombie que mato Pero aún no sé cómo funcionan los puntos No pongo zarzamora por aquí Vale, algunos me da 700, otros 500 Son todos el mismo zombie, ¿no? No sé si me dan más puntos por diferentes zombies Pero es que hay veces que con el mismo me dan más puntos que... O sea, matando al mismo zombie me dan más puntos a veces que otras No entiendo por qué aún 30 segundos A ver, vamos ganando, sí, pero por poco He puesto muy pocos girasoles Bueno, virasoles La próxima pondré más Venga va, que no queda nada, 10 segundos En segundos íbamos ganando Bien, victoria Primera victoria, que yo sepa Ahí pone que ya... Habíamos pasado de liga o algo así, no sé Pero yo creo que he entrado la primera vez Hoy He ganado varias partidas seguidas y consigue premios Vale 5.000 monedas Perfecto Liga madera Bien, voy el primero No sé por qué Si todos tenemos 5 puntos, ¿no? Bueno, seguía encerrando Vamos a jugar otra vez Vamos a intentar Ganar ahora también No sé si voy a cambiar Las plantas que he cogido, la verdad Ya han funcionado bien Voy a coger las mismas y a lo mejor No sé si retocar ahora O seguir esta misma pantalla Con las mismas Bueno Voy a ver si me sigue funcionando Y si no Ya cambiaré Vale Voy a poner ahí un virasol La repetidora No sé si ponerla detrás Delante El pomelo El pomelo es el que más gasta Bueno Bueno, con el virasol Poniendo más virasoles Sí que me darán ya más sol Y Y luego voy poniendo más plantas Vale La repetidora Vale Empezamos perdiendo Pero Por bastante Nuestro contrincante Ya ha matado A varios zombies Vale Venga Vamos a subir puntos Que nos están dando una paliza Que flipas Joder Esto nos remonta Venga Venga Un poquito Vamos remontando Poco a poco Pomelo Ahí La zarzamora También es bastante buena Se los carga enseguida Joder Tarda bastante A matar La lupa No me gusta mucho El nutriente De la lupa La verdad Ostras Que me comen Vale 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 Uy Se me había olvidado mirar Si vamos ganando Y sí que vamos ganando Vale 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 Ya no queda nada Un poco de sol Y disparo con la lupa Venga Perfecto Lo tenemos Lo tenemos Esto está ganado Quedan 10 segundos Y vamos ganando Vale Esto está ganado Está ganado Venga va 2 1 Ya está Bien Bien Otra que ganamos Bien A ver Que lleva Que llevan Los contingantes Vale Vale Bueno Bien Segundo Segundo premio Tienes 3 mentas Usa mentas Para comprar Y mejorar Mentas poderosas Bueno Vale A ver Sigo el primero Pero por qué Llevamos los mismos puntos Ah Pero llevo más mentas Ah pero llevo más mentas Llevo 30 Y los demás llevan 24 18 12 Vale A ver cómo se juega Derrota zombies Para ganar puntos Muchísimas que tu oponente Antes de que se acabe el tiempo Si los derrotas ratípidamente Cuanto más lejos caigan de tu casa Más puntos conseguirás Vale 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 Por eso algunos me daban más Siendo los mismos zombies Vale Conseguirás coronas Ganar todas las coronas Para extender a la liga más competitiva Con mejoras y premios O componentes más difíciles Vale También pueden desbloquear premios de temporada Perfecto Vale Ha quedado un poco claro Más o menos Solo hay que intentar matar los zombies Lo más cerca posible Bueno o sea Lo más lejos posible de nosotros Vale Creo que voy a poner las mismas plantas Pero a lo mejor cambio Voy a cambiar Voy a cambiar El pomelo A lo mejor Porque cuesta bastante Cuesta bastante dinero Voy a ver si Si encuentro algo Que me apañe más Aunque el pomelo Dispara bastante fuerte De dos o tres Ya se lo carga Voy a ver si me interesa algo Pues no sabría Si cambiar o no La verdad es que Voy ganando por ahora Todo el rato con este Voy a ver Otra vez Voy a poner primero las lupas Que son las más baratas Mirasoles Zarzamora Voy a ponerla por delante Para que se los carguen Y me den más puntos Porque están más Más lejos de nosotros Cuanto más alejados Más puntos nos daban Así que La zarzamora ahí Va a hacer buen trabajo Luego repetidoras Y nada A empezar Supongo que si está La zarzamora ahí Ahora empezaré Ganando Supongo Porque los puntos Empiezan bastante rápido También Si Justo Ganamos Vamos ganando ya Voy a poner aquí Bien, bien Joder Ya nos ha pillado Nos ha pillado ya Vale Vamos a poner más Zarzamora Aquí Vale Otro de poder De estos No sé cómo se llama Rábano, ¿no? Sí El pomelo Y el poder El nutriente este De la lupa Hace Hace más daño Cuando le das a la lupa Directamente Y tira el rayo Que cuando le das El nutriente Creo yo Por lo menos Tarda menos En cargárselos Si, ¿no? Sí, tarda mucho Y dándole Dándole acabas antes Aunque gastes Más soles Claro, está Vamos a pasar Ahora por aquí Vamos ganando Sí Vamos ganando Un pomelo por aquí 30 segundos Venga va Esto está ganado Ostras Estamos un poco apurados Estamos casi igual Ganamos por poco 10 segundos Va Hemos ganado Hemos ganado Esto está ganado Ya Sí Está mal Hemos ganado Hemos ganado Bien, bien ¡Victoria! ¿Qué plantas llevaba? Vale Tercer premio Vale Subimos de nivel Al pomelo El pomelo El pomelo Estoy dudando En quitarlo Porque es Es demasiado dinero Y aunque Aunque se lo carga rápido Bueno, dinero Son demasiados soles Y aunque Aunque se lo carga rápido No sé si Si vale la pena Esperar tanto tiempo Porque la partida Es muy rápida Así que No sé Estoy pensando ¡Ey! Me ha superado a alguien Estoy Con 20 puntos Vamos a por ti Estoy Esto ya lo había visto Bueno A ver Esto de la menta Bueno, pues nada A jugar otra Vamos a jugar otra Sí A ver si Llegamos a completar Los 7 Vamos a jugar Ahora contra Socle Vamos a poner Los de antes No sé si Cambiar algo A ver Cambiamos Por junco eléctrico El pomelo Bueno Y con esto Sí que nos va a dar Para poner bastantes Juncos Es que un pomelo Era ahí Casi el doble ¿No? Los mirasoles Bueno Pues sí Vamos a empezar así A ver qué tal Vamos a ir poniendo más cosas Más virasoles Más lupas Hasta mora Vale, vale Hemos empezado ganando Me había fijado Hasta ahora No me había fijado Vale Hostia El loro se ha llevado Al junco Vale Para este poder Sí que me gusta más El de los El de los nutrientes Con el Con el junco eléctrico Me gusta más Porque se queda más tiempo también Y para mí Que mata más rápido Los nutrientes De la lupa No me gustaban Mucho Si ponemos aquí Tres o cuatro casillas De estas Se harían ahí Tres nubes de rayos Y esto sería Vamos Yo creo que va a ser Bastante bueno esto Con el nutriente Así que vamos a probarlo Vamos ganando aún Uh Llevamos el doble Casi Casi el doble Que nuestro oponente Vale Vamos a probarlo Serían Tres rayos Sí Perfecto Esto es bastante bueno Me está gustando Bastante El nutriente Con el Con el junco eléctrico Me está gustando bastante Y si ya le pongo más Pues flipa Aquí con seis o siete nubes Madre mía Madre mía Esto Vamos Hemos duplicado Los puntos del Del oponente Pero vamos A cien A cien hemos llegado A cien 104 mil Y el oponente 50 mil Bastante bien Yo creo que el junco eléctrico Lo voy a dejar Parece bastante bueno Me ha gustado Sigue ganando No hemos ganado Coronas Vale Bueno Siguiente partida Vamos a por los siete A ver Que dan de premio Bueno Todos los premios Quedan Y luego a lo mejor Dan algo más Si ganamos las siete No lo sé Bueno Vamos a empezar Poniendo las que ya teníamos Hasta ahora Porque Por ahora vamos ganando Y con esas Con esas plantas Me están gustando bastante Me ha gustado bastante Cambiar el junco eléctrico Por el pomelo Porque luego Con las casillas estas Que pones Puedes Puedes ir poniendo Un montón de nubes Está bastante bien Vamos a probar Petacereza En vez de la lupa A ver como va Junco eléctrico Con las nubes Bastante bien Luego zarzamoras Por aquí Por el principio Para empezar ya ganando puntos Y a ver que tal ahora Vale bien Empezamos ganando Bastante bien Ponemos una casilla Ya de estas Otra Ponemos un parzamora Otra vez Por ahí Vale La cereza La cereza Bien Bien Ostras 23.000 Llevamos Y nuestro Oponente Va de los nutrientes Del junco Es que es Alucinante Ostras Que me comen Un junco este Voy a poner otra Sí Joder Pero no se la cargan Ahora Ahora se la cargan Bien Voy a poner otro Si no Se lo van a cargar Madre mía Y el petacereza Tarda mucho a cargarse No se si prefiero petacereza O la lupa Un junco por ahí O sea Un Zalzamora Le pongo aquí Al junco Contra casilla Bien Vamos ganando Por ahora Vamos ganando Otra zalzamora Por aquí Un junco Bien Petacereza Uff Petacereza Está bien Porque revienta Un montón De un golpe Pero No se si me compensan Llego de los zombies Más cerca Que de normal Hemos hecho Con 80.000 87.000 Puntos Puff Antes hemos hecho Con la otra Con la Otra Otra configuración De plantas Antes habíamos hecho 100.000 O por ahí Bueno Ha bajado un poco El nivel Pero Hemos ganado Hemos ganado Ahora vamos a Estar contra Gacerto 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 A ver Como siempre Voy a volver A elegir Lo de antes Y a cambiar Petacereza No me ha gustado Que se cargara Tan Tan lento Y herbalupa Me gustaba más Sí Lo que no sé Si cambiar algo O dejarlo Como está Así A ver Frijol Láser Sigo Cambio Por la Repetidora Bueno Vamos a Probar A ver Que tal Empezamos Como antes Con los Juncos Eléctricos Aquí Dos Filitas Las Zarzamoras Por delante Y bueno Vamos a Empezar Así A ver Que tal Empieza La partida Vamos Poniendo Lupas Las Zarzamoras Soles Nutrientes O sea Nutrientes Las casillas De nutrientes Otro Nutriente Bien Tenemos una Zarzamora Aquí Se la carga Bueno Se la ha cargado El junco Otra casilla Zarzamora Vale Vamos Vamos ganando Sí Vamos ganando Vamos ganando La luz Es que Creo que Tarda mucho Sí Me gusta más El nutriente Del junco Eléctrico Definitivamente Me gusta más Sí Vale Es que no se ve Donde hay Zarzamora Y donde no Cuando están Todos los zombies Ahí Vale Fricón Láser Vale Otra De nutrientes Por aquí Bien 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 Una Zarzamora Por allá Vamos a poner Es que es buenísimo El nutriente Del junco Eléctrico Es buenísimo Cuando lo pones 4 Es buenísimo Vale Vamos ganando Vamos ganando Pero Uff No hay que fiarse mucho Vale Quedan 10 segundos 10 segundos Ostras Está remontando Está remontando Aún nos gana Aún nos gana No 3 2 1 Uff Por los pelos Hemos ganado Por los pelos Bien 5 coronas Vale A ver Que planta lleva Ah Bueno Vale Llevamos 6 6 de 7 Racha de premio 5 mentas Usamente para comprar Y mejorar Mentas poderosas Tienes 5 mentas Como que tengo 5 mentas Eso no me he enterado Mucho aún Bien 50 joyas Perfecto Y ahora vamos a ver Joder Vale Tenemos 5 coronas más Pero Steve También tiene 5 más Bueno Vamos a ver ahora Que tal Moons Contra moons Vale Para empezar Voy a poner las plantas De antes Vamos a probar Ahora cambiar Frijol láser Por 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 A ver Que planta Una vaina Esa puede estar bien Creo yo Vamos con junco eléctrico Claramente Vale Solo nos da Para esto Bueno Vamos a probar A ver Que tal La vaina Bien Empezamos ganando Bueno Ha remontado enseguida A ver Vamos a poner más cosas El pájaro Es el loro Se están acercando mucho Ostras Que me comen Que me comen Vale Otro junco Vale Creo que voy a poner más nutrientes Vale Ostras Vamos perdiendo Vamos perdiendo La vaina está bien Lo que pasa es que Para ir rellenándola Se necesita tiempo Se necesita tiempo Y no sé yo Si compensa El nutriente De junco Es lo mejor Es que es lo mejor Voy a poner otra casilla De esas Vale Tarzamora Ostras Están llegando Están llegando Vainas Vale 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 Otra vez nutriente Otro nutriente Vale 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 Va bien la cosa Ostras Si vamos perdiendo Uf Hemos perdido Che Primera derrota Y era ya La última Era la última Nos quedaba solo Esta Para ganar Y acabar ya Uf Que más Perdiste Pero todavía puedes Guardar tu racha De premio Para el siguiente encuentro 20 joyas De estas Bueno Antes habíamos ganado 50 ¿No? O 40 Venga va Vamos a seguir Con la racha Vamos a seguir Con la racha Pero la vaina La vaina La voy a cambiar Si Si la vaina Creo que la voy a cambiar Porque rellenarla Entera Cuando está rellena Del todo Es bastante buena Lo que pasa Es que para eso Necesitamos tiempo Y aquí lo que Lo que importa Es el tiempo Tienes que matar A los zombies Cuanto antes Y cuanto más Y antes posible Mejor Capo Zombot Buen nombre ese Bueno pues si Vamos a poner los mismos Y a quitar la vaina La vaina es buena Pero para arena Yo creo que no Vamos a probar Papapum A ver que tal Vale Vale pues voy a llenar Esto de papapums Para que cuando venga Pues Exploten en la primera Línea y me den Más puntos Y luego Para tener un poco De tiempo Voy a poner más Papapums Por los lados Y así En ese tiempo Que van explotando Me da tiempo Para poner otras cosas Además la papapum Es barata Y puedo poner un montón Vamos a poner luego Zarzamora Para entretenerlos Un rato más Y así luego Ir Ir plantando Mientras tanto Los juncos Como son baratos Nos da para hacer Una línea Y no sé Que voy a poner más Voy a poner La lupa Venga va La lupa Ya no nos da para más Bueno Pues empezamos a ver Que tal esta partida A ver si ganamos ya Y serían las 7 Vale Empezamos Bien Empezamos bien Bien La papapum Me está gustando Ponemos Lo del nutriente este No sé como se llama Creo que es rábano Mirasol Ponemos más juncos Papapum Vale Otra casilla de estas Del rábano Otra bomba Bien Papapum Mirasol Vale Vale Vamos bien Vamos bien Vamos ganando Si vamos ganando Vamos ganando Queda un minuto aún Bien Venga venga Que esta ganamos ya Que esta ganamos Y completamos los 7 Pongo el nutriente Buah El nutriente es que es buenísimo Con junco Me encanta El nutriente de junco Otra vez Ya le enviamos un montón Bien Bien Bueno Rellenamos ya Bien 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 Vamos 57.000 Vale Bien Nutriente más Nuestro contrincante Tiene 32.000 Bien Vale Llevamos casi el doble Bien 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 Es que encima ahora se pone 4 o 5 nubes ahí A reventar a todos los zombies Y esto es Vamos Hemos subido enseguida 98.000 100.000 Buenísimo Buenísimo Vale Vale Ostras El loro se ha llevado nuestro Funko Bueno Bueno Da igual Hemos ganado Bien Bien Y 5 coronas Bien 107.000 Vale Completada la racha de victorias Vaina Enrotinabo también Nivel 2 Nivel 2 Está el rotinabo Vale Pues bien Lo que me gustaría saber Es si ahora Empezando a jugar Si me dan lo mismo O si ya no dan nada ¿Qué es lo que pasaría Si me pusiera a jugar otra hora? Si ya he jugado las 7 partidas Estas De racha Vamos a jugar contra no Vamos a poner las de siempre Y cambiamos a papapum Vamos a ver Vamos a probar Vamos a probar A ver Que hay por aquí Algo interesante A ver El guardacelga Si los tiramos para atrás Están más lejos Y si los matamos detrás Nos dan más puntos O cuando un zombie ya llega Luego no vuelve a tener más puntos Bueno Bueno vamos a probarlo Típica línea de juncos Luego la de zarzamoras Un virasol Claro Y vamos a probar esto El guardacelgas Vamos a ver Vamos a ver Que tal Así Vale La anterior Hemos ganado unos 107.000 O por ahí Vamos a ver en esta Con la guardacelga Vamos a poner ya Uno de los nutrientes La plantilla esa De los nutrientes Vamos perdiendo Vamos perdiendo Vale Otra plantilla de estas Vale Bien Vale Estamos empezando A remontar un poco Vale 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 Lo tenemos Lo tenemos Bien Bien Nos quedaría una lupa Para completar Y Ya está Ya estaría todo Vale 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 Bien 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 Vamos ganando Una zarzamora Por aquí Bien Bien Perfecto Vale Ostras No La lupa No me he dado cuenta Ostras Otra lupa Uff Están llegando Demasiado Cerca Están llegando Demasiado Cerca Ostras Me he quedado Con un nutriente Que podría haber puesto Y hemos perdido Por eso Por no poner El nutriente Ese Pero es que Quiero saber Quiero saber Que pasa Ah Tu racha De premio Se reinició Vale Tu racha De premio Se reinicia Pero entonces Te volverían A dar lo mismo Supongo que sí Supongo que sí Que te darían Lo mismo Bueno a ver Que hay por aquí Algo que pueda Subir de nivel Comprar Comprar con 100 diamantes Estos Por ahora No Por ahora Va a ser Que no No Tengo 114 Me quedaría Sin Casi Va a ser Que no A ver Este Recoge 100 paquetes De semillas Para desbloquear Esta planta Ah Ya lo tengo Has desbloqueado Plantorcha Vale Vale Tendríamos plantorcha Bien Bien Luego esto También es Con diamantes Vale Bien Apisona flor ¿Qué hará ese? Bueno En otro capítulo No lo compraremos Bueno Y hasta aquí Hasta aquí Hemos llegado hoy Hemos probado La arena Hemos ganado Casi todo Y bueno Si te ha gustado Dale like Comparte Suscríbete Y nos vemos En la próxima